La Catedral de Buenos Aires es un edificio que se remonta a la misma fundación o cuando el mismo Garay destinó los solados para los principales edificios de poder. Las legislaciones indianas hablaban de una plaza de proporciones rectangulares en donde los principales edificios tenían que estar bordeando dicha plaza. El Cabildo, la vieja Recova, el Fuerte, los principales edificios de poder y por supuesto la iglesia. Por más que la legislación aconsejaba de que las iglesias no tenían que estar en la plaza principal para no mezclar funciones. No nos olvidemos que acá estaba la Recova donde había una vida muy libertina y la iglesia católica estaba justamente a metros de lo que sería esa Recova. Hacían y después se atriplicaban. Así que bueno, a mis espaldas está el Pórtico Neoclásico. Es un pórtico, es un bajo relieve y es cuando Josué va con su familia y se presenta al faraón. Es una clásica leyenda mitológica que se remonta a la historia de Egipto. Era muy común relacionar la libertad. Coaching a la sala de nubes. La serie de contrajes en la nord de Número. ¡Guau, maúl! C'meas está aquí. 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 Gracias.